Tenía el minimalismo en la cabeza y estaba negada a sumar más cosas a mi equipaje. Siempre pensaba que mientras menos llevara, mejor sería para moverme y trabajar en cualquier lugar. Pero por suerte, mi pareja me persuadió para reconsiderar esa idea y la verdad es que todas las cosas que agregué han mejorado un montón mi jornada de trabajo, mi postura y mi productividad. Y aprendí que no se trata solo de llevar lo mínimo, sino de llevar lo esencial para estar cómoda donde sea que esté. En este video voy a compartir el equipo que uso para trabajar y que llevo siempre conmigo por si también te estás por embarcar como nómada digital o en un viaje largo y te puede ayudar a armar tu propio equipo de trabajo para viajar. Te voy a ir mostrando cada objeto mientras te cuento para qué lo uso y su peso, porque cada gramo cuenta cuando viajas, tanto por mi espalda como por los límites de equipaje permitidos. Así que al final del video vamos a ver el peso total. Si te animas, deja en comentarios cuánto crees que pesa todo mi equipo de trabajo. Sin hacer trampas, no vale que vayas al final del video a mirar. Y en la descripción te dejo el nombre completo de cada cosa y el enlace para que veas todas las características. Vamos a empezar con lo más imprescindible, la laptop. Mi MacBook Air de 13 pulgadas es sin duda el corazón de mi trabajo. La uso para todo, editar videos, escribir artículos para el blog, para reuniones, manejar mis redes sociales y muchas cosas más. Lo que más me gusta de esta laptop es su combinación de potencia y portabilidad, algo fundamental cuando estás en movimiento. Es ligera, pero lo suficientemente robusta para manejar todas las tareas que necesito. Y la guardo en esta funda que es acolchada para que vaya más segura, ya que la mochila que uso no tiene ningún tipo de protección. Y en el bolsillo llevo el iPad, que lo uso para escribir cuando necesito algo más ligero que la laptop, leer artículos o libros y tomar notas cuando estoy estudiando o planeando mi contenido. Aunque no es tan crucial como la laptop, es una herramienta que incorporé rápidamente a mi flujo de trabajo y me facilita mucho la vida. Y en este bolsillo también meto los auriculares, que son los únicos que tengo y nunca encontré unos que me queden realmente cómodos, pero estos están bastante bien. Y con esto ya dejo la funda y pasamos a las cosas que fui incorporando de a poco y me aportaron cada vez más comodidad. Este soporte para la computadora tiene apenas unos meses. Antes tenía otro y fue un gran cambio pasar de no usar ninguno a usar el primero que tuve porque me permitió tener la espalda y cabeza más erguidas. Hice el cambio a este porque lo puedo poner más alto que el anterior, que ya no lo tengo así que no te lo puedo mostrar. Pero antes de adquirir el primero, solía trabajar directamente con la laptop sobre la mesa. Ahora me parece un horror pasar tantas horas con el cuello en esa posición. Algo que hacía a veces era agregar una caja o cualquier cosa que encontrara para elevar la computadora, pero rara vez conseguía la altura perfecta. Y fue cuando sumé el primer soporte que tuve que agregar el teclado porque no podía escribir con la computadora levantada. Y la última adquisición fue este mouse que fue un alivio porque sobre todo cuando editaba me dolía la mano y a este lo siento mucho más cómodo. Pero además de la comodidad, también es más práctico porque tiene más botones que puedes personalizar. Pensé que me iba a costar más adaptarme, pero me encantó desde el primer momento. Si bien cuando estuve investigando estaba más enfocada en un mouse que me facilite la edición de video, la verdad es que me ayudó a acelerar mi flujo de trabajo en general y sobre todo mi mano lo agradece. Cuando veía videos de gente muy fan de este mouse me parecían un poquito exagerados, pero hoy en día estoy de acuerdo. Y además reconozco que yo no le saco todo el provecho posible, así que es probable que de acá a unos meses todavía lo quiera mucho más. Este es el que usaba antes, es el de Apple. Es muy bonito, pero incómodo, al menos para mí, porque es muy chato. No sé cómo lo usé tanto tiempo. Después le agregué este complemento que lo hizo más alto y mejoró un poco, pero no tiene comparación con el mouse actual. También llevo esta alfambilla o mousepad o como lo quiera llamar. En principio fue para poder usar el mouse anterior, porque una ventaja del que tengo ahora es que funciona en cualquier superficie, o al menos en muchas más que las superficies que soportan los comunes. Por ejemplo, este funciona bien sobre vidrio. Pero además me sirve para cuidar la mesa o el escritorio que estoy usando. Como nosotros hacemos mucho house sitting, no queremos estar rayando mesas o escritorios de otras personas. Los AirTags no están directamente relacionados con mi trabajo, pero sí con cuidar las herramientas con las que trabajo. Por si no los conoces, son estos botoncitos que puedes vincular con tu iPhone para ver la ubicación de tus pertenencias. Nosotros los escondemos en las valijas y es una forma de asegurarnos de que nuestras cosas están seguras o al menos poder rastrearlas. Para cargar la mayoría de los dispositivos usamos esta zapatilla, como le llamamos en Argentina, y los cargadores. Además tenemos este estuche con una gran variedad de cables que la verdad es que tenemos que ponernos a ordenar y ver si realmente necesitamos todo esto. Es muy probable que no. Y ahora hablando de cosas que uso más que nada para crear contenido en YouTube. Esta memoria no es para crear contenido, sino para almacenar contenido. Tiene una capacidad de 4 teras y es donde guardo los videos. También llevo este micrófono inalámbrico que hace bastante que no uso. En su momento era el único que tenía y usaba, pero todavía lo mantengo por las dudas. No pude deshacerme de él. Ya te voy a mostrar cuál es el que estoy usando ahora y por qué. Y el trípode con el aro de luz, que siempre prefiero la luz natural, pero cuando grabo adentro hay veces que no es suficiente y tengo que recurrir al aro de luz. El celular te lo mostré antes, pero no di detalles. Es un iPhone 13 Pro. Durante más de un año fue el dispositivo con el que filmábamos todos los videos para YouTube. Ahora solo lo uso en algunas ocasiones. Es genial tener una herramienta tan versátil siempre a mano, incluso cuando ya no es la cámara principal de grabación. Y además de la calidad de las imágenes, funciona muy bien con el resto de dispositivos de Apple para compartir información, enviar videos, te hace las cosas mucho más sencillas. Y relacionado a esto, la batería portátil me ayuda cuando uso el celular para filmar porque se gasta muy rápido cuando uso la cámara. Además, es muy práctica porque lo puedes seguir usando mientras se carga. Y ahora estoy filmando con el celular para mostrarte la cámara que usamos ahora para los videos de YouTube. Con esta camarita reemplazamos el iPhone. Varios viajeros que crean contenido me han preguntado qué cámara usamos y acá está. Investigamos mucho antes de comprarla y estoy contenta porque hoy puedo decir que fue una buena decisión. Y este es el micrófono que uso ahora, el que viene con el combo, que es mucho más práctico que el micrófono que te mostré antes. Primero porque es más pequeño y se conecta automáticamente con la cámara apenas lo prendes. Decime en comentarios si te gustaría saber algo más específico sobre alguno de estos dispositivos. Y con esto llegamos al final. Si te gustó el video, dale like, compartí, suscríbete al canal y todas esas cosas que me ayudan un montón para seguir compartiendo info viajera. El peso total de todo es este. Contame en comentarios si acertaste, si estuviste cerca. Muchas gracias y te veo en el próximo video.